Se llegó el mejor momento de la reunión. Vamos ahora a alimentar nuestras almas con la Palabra de Dios. Amén. Todos de pie, por favor, para con reverencia dar lectura a la Palabra de Dios. ¿Ha traído su Biblia? A ver, ¿cuántos tienen Biblia? Levante su espada así, mira. Arriba, arriba. Ahí está su espada. Muchos tienen espada, ya. Y usted que no tiene espada, consígase una espada, ya. Compre su Biblia. Adquiera la Palabra de Dios. Amén. No hay nada mejor que tener una Biblia. Leerla, meditarla y practicarla. Poner por obra lo que Dios nos dice en su Palabra. Para que nos vaya bien, seamos prosperado en todos nuestros caminos. Y finalmente tengamos la vida eterna. Amén. Vamos ahora a abrir la Palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1 en adelante. Busque la cita bíblica. Hoy día, de repente, usted no ha traído Biblia, pero va a escuchar con mucha atención la Palabra de Dios. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga, dice nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oídos para oír, oiga. Y también nos dice el Señor que la fe viene por el oír y oír la Palabra de Dios. Amén. Escuche con atención la Palabra de Dios. Y también Dios va a tener. Escuchamos con atención la Palabra de Dios. Dios también nos va a escuchar a nosotros con atención. Y nos va a conceder lo que anhelamos de parte de Él. Amén. No escuchamos su Palabra con atención, Él tampoco nos va a escuchar. Pues así de sencillo. ¿Entiende o no? No escuchamos su Palabra, Él tampoco nos escucha. Amén. ¿Por qué? Porque no le agradamos. Queremos algo de parte de Dios. Hay que agradarle a Dios en todo. ¿Ya? Hay que agradarle, serle agradable en todo. Para que Dios, viendo nuestro esfuerzo, todo lo que hacemos para Él, Él también se digne a nosotros y nos considera sus bendiciones. Amén. Vamos a leer la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del santo Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y amadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. El cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los joyados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Hasta ahí nomás. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar a Dios. Día conmigo, gloria, 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 gloria a Dios. Señor mi Dios, Padre Celestial, Dios eterno y todopoderoso. En esta hora, Dios mío, voy a predicar tu palabra. Dame entendimiento y sabiduría de lo alto. Ayúdanos, Señor, para entender y comprender tu palabra. Alimenta nuestras almas, Señor. Dale vida y vida en abundancia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Salva a los que están perdidos. Salva a los que están alejados de ti. Salva a las almas, Señor. Que tu palabra no regrese vacía. Haz conforme a tu voluntad, Dios mío. Cambia, transforma. Toca los corazones de las personas para que entreguen sus vidas a ti, Señor. Y puedan, Señor, alcanzar vida eterna. Y quema toda obra del diablo. Salga, demonio. Salga toda fuerza maligna. Salga todo demonio de perturbación, de sueño. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse ahora sí. Pueden sentarse. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Procúre no estar caminando ya en estos momentos. Concéntrese en escuchar la palabra de Dios. Amén. Sus pensamientos también. Póngalos en el Señor. Póngalos aquí donde usted, gloria al Señor, está en este lugar y Dios le está hablando. Amén. Porque muchas veces uno está aquí en la casa de Dios, pero sus pensamientos están en otra cosa. Están sus pensamientos en los negocios terrenales. Están sus pensamientos en alguna persona. Están sus pensamientos en alguna cosa que de repente va a ser más tarde. Aleluya. No, hay que estar nuestros pensamientos en esta hora aquí. Aquí donde Dios nos está hablando. Amén. Hay que estar concentrados. Cuerpo, alma y espíritu. Y a su nombre. Amén. 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 Aquí donde hemos leído, Isaías capítulo 55, versículo 6. Aquí el Señor nos habla a través de su palabra y nos dice misericordia gratuita para todos. Amén. Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios es grande. Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Y dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Grandes son las misericordias de Dios. Amén. Si no fuera por esta misericordia que Dios tiene para la humanidad, nosotros ya no existiríamos. Amén. Pero por ahora Dios está dando la oportunidad a hombres y mujeres para que vengan a Él, acepten su palabra, reciban a Cristo Jesús como su Salvador y escapen de los juicios de Dios que van a caer sobre la tierra. Dios está dando la oportunidad al pecador, al mundo, para que venga Jesucristo y pueda salvarse. Amén. Que Dios pueda librarse de la condenación eterna que le va a caer a este mundo por causa de la maldad, por causa de tanto pecado que llene la presencia de Dios. Y a su nombre. Amén. Y la misericordia de Dios, esta salvación es gratuita para todos. Amén. En este mundo todo cuesta, ¿verdad? Usted quiere comprar alguna cosa para comer, le va a costar. Usted quiere un carro, una casa, donde vivir, tiene un precio. Amén. Todo cuesta en este mundo y todo eso se termina. Un tiempo dura y luego se acaba. Amén. Pero sí, te cuesta dinero. Te cuesta mucha, mucha, aleluya, te cuesta pues. Pero la salvación que nos da el Señor Jesucristo y es eterno, no te cuesta nada, nada, nada. A su nombre. A su nombre. También de nosotros, los hombres aquí en la tierra. Quien se encarga de ponerle a la persona una venda en los ojos para que no conozca a su salvador que se llama Jesucristo. Para que no crea en él y pueda alcanzar la vida eterna. Y a su nombre. Es el diablo quien lucha de una u otra manera para que las almas no se conviertan a Dios. Abra su Biblia en segunda de Corintios. Aquí está lo que les estoy hablando. Segunda de Corintios, capítulo 4, en el versículo 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Escucha bien y abra bien sus oídos y también sus ojos. Dice la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo se huele entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Está así en su Biblia o no? Primero habla acerca de si el evangelio está encubierto entre los que se pierden está encubierto. ¿Ya? Para mucha gente el evangelio le está encubierto. Aleluya. Gloria al Señor. Y está caminando la perdición. No sabe que el evangelio es lo único que le puede salvar a la persona. No te salva catolicismo, adventismo, mormonismo, testigo de Jehová, cualquier otra religión que no sea el evangelio. Y el evangelio no es una religión por si acaso. El evangelio es salvación y es poder de Dios. Amén. El ser evangélico es ser de Cristo, es ser salvo. Amén. El apóstol Pablo, él dice en sus escritos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Qué cosa es el evangelio? Poder de Dios. Y algo más. Y salvación para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Y a su nombre? El evangelio es salvación. ¿Qué más? Es poder de Dios. Pero para muchos, para mucha gente, el evangelio le está encubierto. Aleluya. Y a su nombre. Y en el versículo 4 dice, en los cuales, el Dios de este siglo. El Dios de este. ¿Y sabe usted quién es este Dios de este siglo? ¿Sabe usted quién es? El diablo. El diablo. Si usted ve ahí la palabra Dios, usted lo va a ver con minúscula. ¿Ya? Cuando se refiere al diablo. El diablo también es un diablo, por si acaso. ¿Ya? Y tiene también cierto poder. El diablo tiene cierto poder. Que Dios mismo se lo permite. ¿Entiende o no? Por eso que los brujos, los hechiceros. Que son siervos del diablo. Muchas veces te demuestran algunas cosas. ¿Pero para qué? Para engañarte. La brujería, la hechicería, es pecado delante de la presencia de Dios. ¿Ya? Y Dios condena esas cosas en su palabra. ¿Pero por qué Dios permite que muchas veces el diablo trabaje así con los brujos, los hechiceros? Porque mucha gente no cree en la verdad, pues. No cree en la verdad. Y Dios mismo permite un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor. Acerca de los brujos, los hechiceros. Hay muchas cosas que hablar. Les cuento dos casos, ¿ya? El día lunes llegó aquí una mujer terriblemente mal. ¿Ya? Esta mujer ya había venido anteriormente acá a la iglesia pentecostal a cosecha. Había venido a este lugar. Gloria al Señor. Dios lo había sanado. Ella venía normal. Caminando. Por ahí alguna enfermedad tenía. Recibió las oraciones. Dios tuvo misericordia y lo sanó. Pero de ahí, el día lunes llegó totalmente, ya prácticamente moribunda. Inclusive el hermano que estaba en la puerta me pregunta, pastor, esta persona ya está que blanquea los ojos. Ya ahí parece que se está quedando. ¿Qué hacemos? Aleluya. Hasta ahí no sabía nada que es lo que había pasado. Gloria al Señor. Señor, bueno, le dije, si los familiares saben cómo lo están trayendo a la iglesia, en qué gravedad. Ya quiere entenderlo acá, lo puede entender. No hay problema. Pero bajo su responsabilidad de ellos. Aleluya. Ya. Y se quedaron, estuvieron ahí en el culto, recibieron las oraciones. Pero después el hombre de Dios cuenta, pues, qué es lo que había pasado. Esta persona ya está viniendo a la iglesia normal. Gloria al Señor. Y después su esposo, sus familiares, lo llevan al curioso, al brujo. Y después de llevarlo a ese lugar de brujería, la mujer se quedó así. Gloria al Señor. Y el día de lunes lo volvieron a tener aquí en la iglesia, sabiendo que el brujo, en vez de hacerle alguna cosa favorable, una cosa buena, al contrario, lo enfermó más y lo dejó al borde de la muerte. Entonces, aleluya, y a su nombre. Oiga, pero si está viniendo a la casa de Dios, está recibiendo la bendición de Dios, el milagro. Aleluya. Y se va al brujo. ¿Eso qué cosa se llama? Burlarse de Dios. Eso se llama tentar a Dios. ¿Entiende o no? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso se hará. Pero muchas veces, ¿por qué? Porque la gente, en vez de dar gloria a Dios por el milagro, es reconocer que Dios es el que lo ha sanado. Aquí en la iglesia pentecostal a cosecha. Aleluya. Para decir que el brujo lo ha sanado, lo lleva el brujo. Aleluya. Para decir que el brujo lo ha sanado, que el curioso, que el curandero lo ha sanado. Y Dios no puede ser burlado. Oiga, persona que viene a este lugar y de ahí se va a un lugar de curanderismo, de brujo hechicero, olvídese. Olvídese. Finalmente esa persona se va a morir. Inmediatamente. Entiéndolo. Se muere. ¿Por qué? Porque tienta a Dios. Se burla de Dios. Entiéndolo. Dios no puede ser burlado. Contrista al Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. El que lo sana es el Espíritu Santo. ¿Ya? Y la persona está con el Espíritu Santo. Está con Dios morando en su vida. Y se va al lugar del diablo. Se va al brujo, al hechicero. El Espíritu Santo se aparta. Ya Dios es celoso por si acaso. Se aparta el Espíritu Santo de Dios y queda campo libre para que el diablo haga lo que él quiera. Finalmente le quite la vida. Y no solamente le mate el cuerpo. Sino que también le mate el alma. Porque la brujería es pecado. Y si la persona se muere practicando esas cosas de brujería. Su lugar es la condenación eterna. El infierno eterno. Ya su nombre. El infierno es momentáneo. El lago que arde con fuego y azufre. Que va a ser esta tierra. Esa sí es eterna. Ya. El infierno es por un tiempo. Que va a estar la persona ahí en el centro de la tierra. Su alma. Gritando. Desesperado. Pero de ahí va a resucitar. Para dar cuenta a Dios por todas las obras que hizo. Y por qué está ahí en ese lugar. Después. Ya va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Esa sí es la muerte segunda. Y esa es por toda la eternidad. Ahí ya. La persona se perdió para siempre. Y su morada va a ser. El lago que arde con fuego y azufre. Que la muerte segunda. La cual va a ser esta tierra. En la cual nosotros habitamos. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces mire. Viene acá la iglesia esa persona. Recibe el milagro de parte de Dios. Pero se deja engañar por la familia. Se deja engañar por los que no conocen a Dios. Si el impío te quiere engañar. No lo consiente. Dice el Señor. Usted viene aquí a la iglesia pentecostal a cosecha. No vuelva a los lugares del brujo. ¿Ya? No vuelva a las casas de brujos. A las brujerías. No. Porque te va a ir mal. Finalmente te vas a morir. Y te vas a ir a la condenación eterna. Porque las brujerías te matan el alma. Ya es su nombre. Antes de repente usted puede haber ido a brujos y ceros. Antes de que usted venga a este lugar. Cuando vienes aquí Dios te perdona de todo lo malo que hayas hecho. Te limpia de la brujería y las lecherías. Ya. Y pone su Espíritu Santo el Señor en cada uno. Pero de ahí en adelante uno tiene que cuidar pues. ¿Entiende o no? Tiene que andar con la ayuda de Dios. Con cuidado. Sabiamente. Y si el impío te dice vamos al brujo lechicero. No. Porque esos lugares es pecado. Hay otros que dicen no. Porque el pastor me prohíbe ir al brujo. El pastor no te prohíbe nada. Dios no te prohíbe nada. ¿Entiende o no? Hay algunas personas que son mujeres también. Aquí se habla que el pantalón para la mujer es pecado. Que Dios abomine ese tipo de pecado. Pero mucha gente dice. No. El pastor dice que no debemos de usar pantalón. Y el diablo utiliza limpio al pecador. ¿Para qué? Para hablarle cosas contrario a la palabra de Dios. No. El pastor no te está mirando. Utiliza pantalón. Si no utiliza pantalón te vas a volver vieja. Anda la edad moderna. Viste con tu pantalón. Con tus collares. Vístete así vanidosamente. Y a su nombre. ¿Y quién nos está engañando ahí? El diablo. ¿Por qué? Porque la persona no sabe hablar. Dice el pastor y me ha dicho. No. Aquí no te dice el pastor. Aquí te dice Dios. ¿Entiende o no? Dios dice en su palabra que la mujer no vestirá traje de hombre ni el hombre la ropa de la mujer porque es abominación a Dios cualquiera que esto hace. Y en Apocalipsis 21.8 dice que los abominables tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte. Segunda. Ya su nombre. Yo no utilizo pantalón. Usted que es mujer. Yo no utilizo pantalón. Porque el pantalón es pecado. Es abominación a Dios. A quien yo amo. Entiéndonos. Ya su nombre. Porque si no. Usted dice yo amo a Dios. Pero con sus hechos lo niega. Yo amo a Dios. Y se va a los brujos. A los hechiceros. Con sus hechos lo niega. A su nombre. Y a su nombre. Y hay que amar a Dios con la ayuda de Dios de verdad. Entiéndonos. El que me ama dice el Señor. Mi palabra guardará. Y mi padre le amará. Y vendremos a él. Y haremos morada con él. Amén. El que ama a Dios no se llena la boca a decir yo amo a Dios. El que ama a Dios de verdad. Demuestra con sus hechos que verdaderamente ama a Dios. Y el mundo va a hablar. Va a decir verdaderamente. Este hombre. Esta mujer. Ama a Dios. A su nombre. A su nombre. Y allá les conté un caso. De la mujer. Que viniendo a este lugar. Se fue al brujo. Y ahora está al borde de la muerte. No sé si ya se habrá muerto o no. Pero la cosa que estaba terriblemente mal. Ahí lo único. La misericordia de Dios. Ya. El otro caso. El día miércoles. Un hermano cuenta su testimonio. Un hombre de Dios cuenta. Dice. Pastor. Me enviaron a hacer una visita. Un hombre de Dios me envió a hacer una visita. A un hogar. De una persona que estaba completamente loca. Estaba loca. Tiraba piedras. Hacía daños. Hacía mucha gente. Los carros por ahí. Hacía daño. Y a esta persona. Lo habían llevado al brujo. Ya como. Piensa pues. Por las tradiciones. Que el brujo. Te puede hacer algo. Te puede sanar. Que el brujo tiene poder. Lo llevaron al brujo. Y el brujo se asustó. Dice que le dijo. No, no. Acá no puede entrar este hombre. Y lo recomendó a otro brujo. Ándate para allá. Le dijo. Ese tal vez te puede ayudar. Se fue al otro brujo. Y tampoco. No le pudo ayudar. No le dijo esto. No lo puedo ver yo. Aleluya. No lo puedo ver yo. Pero no es brujo. No dice que hace. Aleluya. Que sana. Que hace cosas ahí con sus brujerías. Aleluya. Pero el diablo es limitado pues. Y al diablo te puede engañar. Ciertas cosas. Pero en ciertas cosas no. Ya su nombre. Al ver que ya no había esperanza. En el brujo. Los familiares llegan. Llegaron a la iglesia. Pentecostal a cosecha. Como escuchan el programa. La voz de salvación. Escuchan los grandes milagros. Que Dios hace. Lo único que nos espera. Lo único que nos queda. Es confiar en Dios. Oiga. Y estas personas eran. Como se puede decir. Fieles creyentes de las brujerías. Ya. Porque así hay lugares donde. Solamente. Todos lo ven brujería. Y estas personas eran. Uno de ellos. Todos lo veían brujería. Cualquier cosa al brujo. Cualquier cosa al brujo. Pero el brujo no les pudo ayudar. Llegó el momento. En el brujo. Les dijo que no los podía ayudar. Ahí donde miraron al cielo. Miraron a Dios. Y escucharon el programa. La voz de salvación. Escucharon de milagros. Y corrieron a la iglesia. Pentecostal a cosecha. Pidieron oración. Al hombre de Dios. Hermano. Tenemos. Una persona. Que está terriblemente. Perturbada. Está loca. Le hemos llevado al brujo. Pero no puede ser el brujo. Nada. Y hemos venido. Acá a la iglesia. Pentecostal a cosecha. Porque la única esperanza. Que nos queda. Es Dios. Ahí recién se acuerda. La gente de Dios. En el último lugar. Lo dejan a Dios. Que terrible. Pero Dios es misericordioso. Dios es grande. En misericordia. Ya. Fuera el hombre. Nosotros que. La vamos a atendernos. Primero. Prefiere al brujo. Primero. Prefiere al médico. Primero. Prefiere a otra cosa. Y luego. Al último lugar. Y a Dios. Pero Dios no es así. Pues mis pensamientos. No son vuestros pensamientos. Dios espera. Que la gente se convenza. Que el brujo no es nada. Que el hombre no es nada. Que la ayuda del hombre es vana. Para que sepa la persona. Que solamente Dios. Él te puede ayudar. Y a su nombre. Como leímos el anterior domingo. Salmos. Danos socorro. Oh Jehová. Porque van en la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas. Y él hoyará a nuestros enemigos. Y a su nombre. Llegaron ahí. Pidieron la oración. El hombre de Dios envió a un discípulo del Señor Jesús. Envió a dos. Dios los envió ahí. Hacer oración a esa casa. Dice que cuando llegaron. El hombre agarró una piedra. Y le tiró al carro. Para mendrentarlos. Para que tengan miedo. Pero los hombres de Dios no se acobardaron. Entraron a la casa. Predicaron la palabra de Dios. Y el hombre solito. Se acercó ahí. Escuchar la palabra de Dios. Escuchó. Escuchó. Luego le oraron. En el nombre de Jesús. Reprendieron. Todo género de demonios. Y después de la oración. El hombre quedó libre. Sano y curado. Para la gloria de Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Aplauso. Aplauso para Cristo. Que liberta a los locos. Para Cristo. Que cambia. Que transforma. Que hace libre. Aleluya. Se da cuenta. Después de la oración. El hombre quedó libre. Le comenzaron a hablar. Le preguntaron su nombre. ¿Cómo te llamas? Julano de tal. Dijo. Aleluya. ¿Qué es lo que ha pasado contigo? Y se acordaba lo que había pasado. Porque estaba endemoniado. Gloria al Señor. Estaba endemoniado. El diablo había tomado su cuerpo. Para hacer eso. Aleluya. Para ponerle un espíritu de locura. Y no sabía lo que hacía. Pero después de que. Echaron fuera. A los demonios. Los hombres de Dios. De la iglesia. Pentecostal. La cosecha. El hombre quedó libre. San y curado. Y el día miércoles. Estuvo ahí. Con toda su familia. En la iglesia. Pentecostal. La cosecha. Dando gracias a Dios. Por el milagro. Por la liberación. Que Dios le había hecho. Y a su nombre. Y por eso que viene la gente. Acá a la iglesia. Pentecostal. La cosecha. Porque aquí. Dios lo liberta. Dios lo sana. Dios lo bendice. Y así también como Él hace muchas cosas en nuestras vidas. Él nos ofrece. Vive eterna para nuestras almas. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero el diablo también es un Dios. Pero un Dios limitado. Ya. Más poderoso es el Dios. Que hizo los cielos y la tierra. Más poderoso es el Señor Jesucristo. Que también es Dios. ¿Entiende o no? Señor Jesucristo. Que también es Dios. Hecho carne. Son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre. El Verbo. Y el Espíritu Santo. Ya. Y estos tres son un solo Dios. Y a su nombre. Y es poderoso nuestro Dios. Para quemar la sobra del diablo. Y aquí donde hemos leído dice. En los cuales el Dios de este siglo. Ya usted sabe quién es este Dios de este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué cosa? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y para qué lo ciega el diablo? ¿Para qué? Ahí mismo dice. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. ¿Está sin su Biblia o no? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Porque es lo que lo salva la persona. Cuando cree en el Evangelio. No cuando cree en el mormonismo. No cuando cree en el testigo de Jehová. No, no. Eso no te salva. Son religiones que hay en el mundo. ¿Ya? Y Dios mismo permite también eso. En la época de Jesucristo. ¿Qué cosa había? Habían fariseos. Habían mormones. Este, perdón. Mormones, no. Saduceos. Habían los escribas. Estaban los herodianos. Eran religiones. Ya que existían en la época del Señor Jesucristo. Tenían la ley. La misma ley. Pero cada uno le había dado interpretación a la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios no se le da interpretación. La palabra de Dios es clara. Y así como está escrito, así es. ¿Entienden o no? Y para entender la palabra de Dios. Necesitamos que Dios nos dé sabiduría e entendimiento. Amén. Porque humanamente la persona no va a poder entender la palabra de Dios. Con el pensamiento humano. El hombre y la mujer no pueden entender las cosas celestiales. Para entender la palabra de Dios. Hay que tener el pensamiento de Dios. Hay que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando nos da Dios su Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Él. Él nos limpia de todo pecado. Y pone su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces de ahí usted que acepta a Cristo. Usted va a comenzar a leer la palabra de Dios. Lo va a entender. ¿Entienden o no? Ahí lo va a entender recién. Eso es lo que le pasaba a Nicodemo. Nicodemo era un hombre que conocía la ley. Conocía los mandamientos. Pero sin embargo cuando el Señor Jesucristo le dice. Es necesario nacer de nuevo Nicodemo. Porque si no naciera de espíritu ni de agua. No puedes entrar al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Le dijo Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo se quedó sorprendido. Y se quedó un poco cabezón digamos. Nacer de nuevo yo. Y le dice al Señor. Señor. Pero como yo voy a nacer de nuevo si soy viejo. ¿Acaso podré entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer? Ahí está el pensamiento humano. ¿Ya? Nicodemo pensó en ese momento humanamente. Y el Señor que dice. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El Señor no le estaba hablando de un nacimiento terrenal. El Señor le estaba hablando de un nacimiento espiritual. El Señor le dice. Si no nacieres en espíritu y en agua. No puedes entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne. Carne es. Y lo que es nacido del espíritu. Espíritu es. Ya su nombre. Para que usted vea pues. Que con el pensamiento humano. Cuando la persona no tiene el espíritu santo de Dios. No puede entender las cosas celestiales. Y no puede entender la palabra de Dios. ¿Entienden? Pero cuando ya viene a Jesucristo. El Señor pone su espíritu santo. Entonces la persona ya va a caminar. Conforme a la voluntad de Dios. Conforme al pensamiento de Dios. Va a leer la Biblia. Y la va a comenzar a entender. Dios mismo le va a hacer entender su palabra. Para no andar como ciegos. Sino para andar en la luz que se llama Jesucristo. Ya su nombre. Ya su nombre. Volvemos a Isaías 55.1. Dice. A todos los sedientos. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero. Venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio. Vino y leche. Ya su nombre. A todos los sedientos. ¿Qué cosa está sediento? ¿Alguien sabe o no? ¿Qué cosa está sediento? Pastor. Yo tengo sed. Tengo un poco de hambre ahorita. Y ya. Está sediento. Pero eso es para su carne. Pues. Cuando habla aquí de sediento. No está hablando para un alimento de la carne. Ya. Está hablando acerca del alma. El salmista David. Que sabía que tenía un alma. Que esa alma. Muchas veces está sedienta. Él dice en su escrito. ¿Cuánto mi alma tiene sed de Dios? Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? ¿Cuánto me vendré y me presentaré delante de Dios? Aleluya. El alma está sedienta muchas veces. Ya. Y la humanidad no se acuerda de alimentar el alma. Se acuerda de alimentar todos los días este cuerpo. El desayuno. El almuerzo. La merienda. Es infaltable. Ya. Hay algunos que dicen. Aleluya. Con eso no se juega. Con la comida no te juegues. Aleluya. Llega su nombre. Gloria al Señor. Pero no se acuerdan del alma pues. Su alma por no buscar a Dios. Por no leer la Biblia. Está hambriente y sediento de las cosas de Dios. Hambriento y sediento del pan que descendió del cielo. Claro al alma no se acuerda a la persona. Porque no lo siente ahora. Al alma no lo siente. Por eso que no se acuerda. Porque si sintiera su alma. Se preocuparía por alimentarla. Así como se preocupa por el cuerpo. También se preocuparía por alimentarla con esta palabra. Que es la palabra de Dios. La cual alimenta nuestras almas. Ya su nombre. Y el alma es eterno. Y cuando la persona practica pecado. Mata su alma. Ezequiel 18 dice. El alma que pecare esa morirá. Se va a las brujerías. Mata su alma. La idolatría. Mata el alma. Las borracheras. Mata el alma. La envidia. Mata el alma. Los malos pensamientos. Matan el alma. Los adulterios. Las fornicaciones. El homosexualismo. El lesbianismo. Y tanto pecado que hay. Matan el alma. Ya su nombre. Y el Señor dice. A todos los sedientos. Venid a donde. A las aguas. Ya. Venid a las. Aguas. Estas aguas. Son las que limpian. De todo pecado. Y estas aguas. Es el Señor Jesucristo. En una oportunidad. El Señor Jesús. Estaba conversando. Con una mujer samaritana. Ya. Primero. El Señor Jesús. Se fue a un lugar. Y ahí. Había un pozo. Y el Señor Jesús. Comenzó a sacar ahí. Agua de ese pozo. Para tomar. Aleluya. Y también. Una mujer samaritana. Llegó. Y también. Comenzó a sacar. Ahí agua. De ese pozo. Y el Señor Jesús. Le dice. A la mujer. Cualquiera. Que tomar. De esta agua. Volverá. A tener sed. Más. Del agua. Que yo le daré. Aquel. Que tomar. De esa agua. Que yo le daré. No tendrá sed. Jamás. Sino. Que será. Un salto. Para vida. Eterna. Ya su nombre. A ver. Abra su Biblia. En San Juan. Capítulo 4. Versículo. 5. Aleluya. San Juan. Capítulo 4. Versículo 5. Y venga usted. A esta agua. Que se llama. Jesucristo. Ya. Sumérjase. En esta agua. Y el Señor Jesús. Lo va a limpiar. De todo pecado. De toda inmundicia. Y a su nombre. San Juan. Capítulo 4. Versículo 5. Dice. Vino pues. A una ciudad de Samaria. Llamada Sicar. Junto a la heredad. Que Jacob dio a su hijo. José. Y estaba allí. El pozo de Jacob. Entonces Jesús cansado del camino. Se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria. A sacar agua. Y Jesús le dijo. Dame de beber. Pues sus discípulos. Habían ido a la ciudad. A comprar de comer. La mujer samaritana. Le dijo. Como tú. Siendo judío. Me pides a mí de beber. Que soy mujer samaritana. Porque judíos. Y samaritanos. No se tratan entre sí. Respondiendo. Jesús. Y le dijo. Si conocieras el don de Dios. Y quién es el que te dice. Dame de beber. Tú le pedirías. Y él te daría agua de vida. La mujer le dijo. Señor. No tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo. Del cual bebieron él. Sus hijos. Y sus ganados. Y a su nombre. Aquí también estamos viendo. Escucha. Un pensamiento humano. De la mujer. Y un pensamiento de Dios. El Señor Jesús le estaba hablando. Algo celestial. Algo de arriba del cielo. Le estaba hablando de un agua. Pero de un agua viva. No de una agua que la gente lo consume. Y de nuevo va a volver a tener sed. Pero la mujer humanamente. ¿Por qué le pregunta así al Señor? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo. De lo cual le bebieron él. Sus hijos. Sus ganados. ¿Acaso tú eres mayor que él? ¿Por qué? Porque pensaba que le estaba hablando de esa agua que estaba allí. Pues. Y a su nombre. O de una agua terrenal. No, no. Y en el versículo 3. Escucha. Respondiendo Jesús. Y le dijo. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Es así o no? Usted toma de una agua un refresco. De ahí a un momento. ¿Va a volver a tener sed o no? Más tarde va a volver a tener sed. Mañana de nuevo va a volver a tener sed. Y así. Todos los días. Uno tiene que estar tomando líquido. Para poder vivir. ¿Sí o no? Y a su nombre. Ya. Versículo 14. Dice. Más. El que bebiere del agua que yo le daré. No tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré. Será en él una fuente de agua que salte para vida. Eterna. Y a su nombre. En otras palabras. Esta agua que yo te ofrezco. Le dice el Señor Jesús. No te va a saciar la sed de este cuerpo. Sino la sed del alma. ¿Ya? Y va a salvar tu alma. Porque vas a tener vida eterna. No vas a tener sed jamás. Cualquiera que bebiere del agua que yo le daré. Dice el Señor Jesús. No volverá a tener sed jamás. Sino que el agua que yo le daré. Será en él una fuente. De agua que salte para vida eterna. Y a su nombre. La mujer le dijo. Señor dame esa agua. Estaba sedienta la mujer. Ahí recién se acordó también que tenía un alma. Ya y que su alma también necesitaba darle el agua. Darle comida. Alimentarla. Para que no esté muerto. Al decir el Señor. La mujer dame esa agua. Ella está creyendo. Y le está diciendo. Dame Señor esa agua. Sacia mi sed. Sacia mi alma. A su nombre. Para que no tenga yo sed. Ni venga aquí a sacarla. Y a su nombre. Y a su nombre. Y cuántos en esta mañana también están sedientos de esta agua. Levanta tu mano. Y digan gloria a Dios. Y puede también usted decirle al Señor. Dame esa agua o no. Dame esa agua. Dígale Señor. Para que no tenga yo sed tampoco. Y pueda tener vida eterna. Y a su nombre. Y aquí en 6. 6. Y a 55. Ahí nos habla. Para todos los sedientos. Venid. A las aguas. Ya. Y los que no tienen dinero. Venid. Comprad. Y. Comed. Venid. Comprad. Y. Comed. ¿Qué cosa va a comer? Papa. Arroz. Huevos fritos. Zancochado. ¿Ah? No. De esa comida no está hablando. Está hablando del pan vivo que descendió del cielo. Que es la palabra de Dios. El alimento espiritual. Para nuestras almas. Y a su nombre. Venid. Comprad. Sin dinero. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son gratuitas. ¿Ya? Las cosas de Dios no cuestan nada. Los milagros son gratuitos. La salvación es gratuita. El bautismo. Cuando uno quiere ser salvo. Es gratuito. ¿Entienden? Todo es gratuito. Y el Señor Jesús dice. De gracia recibiste. Dar pues. De gracia. Y a su nombre. Venid. Comprad. Sin dinero. Y sin precio. Vino y. Leche. Vino y. Leche. ¿Qué cosa significa esto? ¿Alguien entiende o no? ¿Ah? Gloria al Señor. El Señor nos dice en su palabra. Que no hay que embriagarnos con vino. Si no antes. Sed llenos del Espíritu. No os embriagueis con vino. Donde hay disolución. ¿Ya? Antes. Sed llenos del Espíritu. Santo. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Cuando nosotros creemos en Él. Lo aceptamos. Él nos da su Espíritu. Y nosotros. Ya que estamos en el camino de Dios. Debemos de seguir buscando cada día más. Y más. Su Espíritu. Santo. No embriagarnos de vino. Si no antes. Ser lleno del Espíritu. Santo. ¿Y qué más dice? Vino y. Leche. ¿Cuál es esta leche? La palabra de Dios. La leche espiritual. No adulterada. Eso está en la Biblia. ¿Ya? Deseando como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. ¿Ya su nombre? ¿Y para qué el Señor quiere que nosotros vengamos a las aguas? ¿Para qué? Para limpiarnos de toda inmundicia. De todo pecado. ¿Entienden? ¿No? Para eso Dios quiere que nos vengamos a las aguas. Venid a las aguas. Dice el Señor. ¿Ya? Porque el pecado no lo saca ni la lejía ni el jabón. ¿Ya? El pecado no te saca esa agua que nosotros conocemos. Eso no lo saca el pecado. Nosotros no nos podemos bañar todos los días. Nos podemos bañar. Podemos estar bien haciados este cuerpo. Podemos bañarnos dos, tres veces al día. Echarnos jabón, shampoo, lejía, lo que sea. Te saca la mugre del cuerpo, el sudor, los mal olores del cuerpo, pero el pecado no te lo saca. Amén. ¿Está entendiendo o no? El pecado es lo único que te puede sacar, limpiar. Se llama Jesucristo. Cuando uno viene y se sumerge en las aguas. Cuando viene y acepta su palabra y le pide al Señor misericordia. Le pide al Señor, perdóname, límpiame. He pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor. Es allí donde el Señor te perdona, te limpia con estas aguas que Él promete en su palabra. Venid a las aguas. Amén. Y a su nombre. Entonces, ese es el fin, pues. Que Dios te llama, que vengas a las aguas. ¿Para qué? Para limpiarte del pecado. Y en Ezequiel 37, 25, dice. 36, 25, dice. Aleluya, esparceré agua limpia sobre vosotros. Y limpiaré de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo os daré un corazón nuevo. ¿Ya? Quitaré ese corazón de piedra. Y pondré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Para que andéis y guardéis mis estatutos, mis decretos. Y los pongáis por obra. Y a su nombre. A su nombre. Eso es lo que promete el Señor hacer con nosotros. ¿Ya? Esparcir agua limpia. ¿Ya? Por eso que el Señor los llama. Venid a las aguas. ¿Ya? Eso es lo que hizo el Señor Jesús con la mujer samaritana. Cuando la mujer le dijo. Señor, dame de esa agua. Para nunca atenerse. Y ahí el Señor le dio de esa agua. ¿Para qué? Para vida eterna. Lo limpió del pecado. Lo limpió de toda inmundicia. Con la agua limpia. Para que la persona pueda entrar a la vida eterna. Porque con cosa inmunda. Con pecado. La persona no puede entrar para la vida eterna. Ya su nombre. Para eso el Señor antes te limpia aquí en la tierra. Antes de morir la persona recibe la limpieza. Cuando la persona pide misericordia. Pide perdón a Dios. Y viene a Jesucristo. Y a su nombre. Versículo 2. Escucha lo que dice. Aquí hay una pregunta. Y dice. ¿Por qué gastáis el dinero? Vuestro en lo que no es pan. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Dice el Señor. ¿Por qué gastamos el dinero en lo que no es pan? ¿Ah? ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Te matas todos los días trabajando ahí. Sudando ahí en el campo. Cosechando ahí. Aleluya. De repente en algún negocio. Alguna cosa. Y trabaja. Trabaja y trabaja. ¿Para qué? Para que al fin de semana. Te lo gastes tu dinero en lo que no es pan. Ya su nombre. Y eso es lo que dice también el profeta. Recogeis. Pero no tenéis nada. Todo lo que recoge es como si fuera en un saco roto. A su nombre. A ver. Abra su Biblia. En Ageo capítulo 1. Así está muchas veces el nombre. En Ageo capítulo 1 versículo. ¿Qué versículo? A ver. Vamos buscando Ageo. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cómo estaremos nosotros recogiendo? ¿No trabajamos? Y lo que trabajamos. Lo que Dios nos bendice. De repente se irá en saco roto. Bendito sea Dios. A ver. En Ageo capítulo 1 versículo 6. Escucha lo que dice acá. Dice. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El que trabaja recibe su jornal en saco. ¿Por qué? Porque gasta su dinero en lo que no es pan. Uno. Otro. ¿Por qué? Porque no diezma para Dios. No cumple con sus diezmos. Y el devorador ahí. Ha roto su saco para que todo lo que va entrando su saco ahí. En vez de estar llenecito. Cargadito. Lleno de bendición. Todo por abajo el diablo te lo está carcomiendo. Te lo está quitando. 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 ¿Por qué? Porque la persona está bajo maldición. No cumple con sus diezmos. Aleluya. Y muchas veces en deuda. Presta. Aleluya. Presta por aquí. Presta por allá. No agradas a Dios. Estás bajo maldición. Y a su nombre. Y a su nombre. Y donde pongas tu mano. No te va a prosperar nada. ¿Ya? No vas a prosperar nada. El que tiene la bendición de Dios. Donde ponga la mano. Ahí va a estar la bendición de Dios. Su saco no está roto. ¿Ya? Porque tiene la bendición de Dios. Dios protege. Protege su bendición. Y lo libra del devorador. ¿Ya? Lo libra del devorador. Por ya su nombre. Testimonios hay muchos. ¿Ya? La obra de Dios muchas veces también quiere ser así. Aleluya. Amedrentada por los impíos. Pero el diablo finalmente come crudo. Gloria al Señor. Por ahí en un lugar querían. Fueron los ladrones. A saltar. Gloria al Señor. A un trabajo que se está haciendo para la obra de Dios. Y le llevaron por ahí a un hermano. Una cantidad de dinero que estaba destinado para hacer los trabajos ahí de la iglesia. ¿Ya? Y también por ahí una máquina pesada. Fueron ahí con pistola. Ahí para amedrentar ahí los que están trabajando y cuidando también. En la madrugada fueron. Y lo llevaron el motor. ¿Ya su nombre? Llevaron el dinero también. El hermano inmediatamente dobló sus rodillas. Se hizo voto con Dios. Señor. Mira lo que nos está haciendo el enemigo. Ten misericordia. Tu palabra dice que tú reprenderás al devorador. Que es el diablo. Y se hizo un voto con Dios. Hago mi voto Señor. Dice cuando ya estaban yendo por ahí por el camino. Lo vio al que había cogido el dinero. Que lo tiró. Lo tiró. No pudo cogerle nada, nada. Ni un billete. Y a su nombre. Oiga. ¿Usted cree que cuando un ladrón. Agarra un dinero. Lo va a devolver. No lo devuelve. No lo devuelve ni en sueños. ¿Ya? A lo que sí te puede hacer. Te puede fulminar. Te puede matar. Gloria al Señor. Pero ahí no. Ahí no mató nada. Sino que el hermano se puso a orar. Y Dios envió fuego. Y de tal manera que al ladrón lo tuvo que soltar. Y huir. Y ya. Y el motor. Se lo llevaban ahí en el camión. Aparentemente. Había media victoria. ¿Sí o no? Pero ya como el hermano había hecho voto. Y había orado a Dios. Por allá. Más allá por la madrugada. Le para el policía. Y como llevaba un motor grande. En una grúa lo llevaban. Si es pesa terrible. Lo paró el policía. Sus documentos. Lo primero que huyeron fueron los ladrones. Al que estaba manejando el carro. Había sido contratado por los ladrones. Nada más. Sus documentos. Y eso que transporta ahí. ¿Dónde está su guía de remisión? ¿Dónde está sus documentos? ¿Qué van a atender? Si lo estaban robando. Ya su nombre. Inmediatamente quedaron detenidos. Detenido el chofer ahí. Y los ladrones huyeron. Aleluya. Por un camino saldrán contra ti. Y por siete huirán lejos. Dice la palabra de Dios. Ya su nombre. Eso es lo que Dios hace. En iglesia pentecostal la cosecha. Ya. Eso es lo que Dios hace. Gloria al Señor. Y finalmente. Finalmente. Como la iglesia tiene sus documentos. Todo. Se presentó sus documentos. De ese motor. Y lo tuvieron que devolver. Lo devolvió. La misma autoridad. Hizo todo ese trámite. Para que nuevamente lo pongan en su lugar. Aleluya. Ahora nosotros no buscamos venganza. No buscamos que a esos ladrones. Que le metan a la cárcel. No, no, no. Porque nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros no metemos a la cárcel. A nadie. Ya. Los hijos de Dios. No metemos a la cárcel. A nadie. ¿Sabe usted quién es el que mete a la cárcel? El diablo. El diablo es el que mete a la cárcel. Hay algunos que dicen. Que se pudra ahí en la cárcel. Métanle. Hay cadena perpetua. Y que se pudra ahí. Oiga. El diablo es el que mete a la cárcel. Hablas así. Estás hablando la palabra del diablo. Estás haciendo las obras del diablo. ¿Ya? Y nosotros como siervo de Dios. No estamos para buscar que metan a la gente a la cárcel. Pero sí para decirles que se arrepienta. Ya. El pastor le envió un mensaje de la palabra de Dios. Que Dios te da la última oportunidad. Nosotros no vamos a hacer nada para meterte a la cárcel. Ya. Ya la autoridad verá si te mete o no. Porque la autoridad está puesta de parte de Dios. Ya la autoridad determinará. Pero nosotros no vamos a hacer nada para exigir que te metan a la cárcel. Pero sí. Te damos la palabra de Dios. Y te decimos que Dios te da la última oportunidad. Dios te da la última oportunidad para que te arrepientas. Porque si no. Tu lugar va a ser la condenación eterna. Y se le dio un versículo de la Biblia. Para que lo lea. Lo medite. Ya su nombre. Y ahí también demostramos pues el amor hacia los enemigos. ¿Entienden? Nosotros no metemos a la cárcel a nadie. ¿No? No. ¿Quién lo hace robar a esa persona? El diablo. Pues. El diablo. Lo utiliza esa persona para que robe. ¿Entienden o no? Pero no sabe con quién se está enfrentando. Se está enfrentando con el mismo Dios. Y Dios protege sus cosas. Dios protege sus bendiciones. Y cualquiera que quiera tocar alguna cosa que es de Dios. Pues le va a caer el juicio de Dios. Ya su nombre. Porque de Dios no se puede burlarse. Y aquí dice. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no queráis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal. Recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué? Porque no tiene la protección de Dios. No tiene la bendición de Dios. Y ese poquito de dinero que tiene. Que gana. Al final se lo gasta. ¿En qué? En los vicios. Por eso que el Señor dice en su palabra. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Hay gente que gasta su dinero en las borracheras. En los juegos. En las tragamoneras. Hay gente que gasta su dinero en la prostitución. Hay gente que gasta su dinero. Gloria a Jesús. En los nightclubs. En las discotecas. Hay gente que gasta su dinero en la drogadicción. Gente que gasta su dinero en los cigarrillos. Hay gente que gasta su dinero en las pinturas. En los collares. En los aretes. Aleluya. Para verse muy hermoso. Muy hermosa delante de los hombres. ¿Pero qué dice Dios? Lo que el hombre muchas veces lo tiene por sublime. Dios lo tiene por cosa inmunda. Y a su nombre. Se puede ver muy sublime delante de los hombres. Pero delante de Dios. ¿Cómo te ves? Hay que vernos delante de Dios. Hay que serle agradables. Vernos delante de Dios bien. ¿Y cuándo lo vamos a ver delante de Dios bien? Cuando nosotros guardamos su palabra. Ya su nombre. No cuando adornamos lo de afuera. Sino cuando adornamos lo de adentro. Lo del corazón. Con buenas obras. ¿Entiende o no? Pero la gente muchas veces gasta su dinero en las cosas terrenales. En las cosas pasajeras. En las cosas momentáneas. Gasta su dinero en vicios. Aleluya. Y el Señor le dice. ¿Por qué gastas su dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente. Dice el Señor. Y comed el bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Y a su nombre. Y a su nombre. No hay que gastar el dinero en lo que no es pan. Lo que Dios nos bendice. Hay que gastarlo en el alimento. En el vestido. ¿Entiende o no? Para gloria en Jesús. Y también por supuesto. Ahorrar alguna cosa. ¿Ya? En eso hay que gastar nuestro dinero. En las cosas buenas. Para la alimentación de la familia. ¿Entiende o no? ¿Cuántos? Muchas veces. Hijos desamparados. Aleluya. Madres desamparadas. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque. Gloria al Señor. Los abandonan. Aleluya. Y ahí el hijo pasando hambre. Muchas veces pidiendo limosna. Gloria al Señor. Muchos niños ahí en la calle. Pidiendo limosna. ¿Sabe usted eso o no? ¿Por qué? Porque los han abandonado sus padres. Y están ahí a la deriva. Pidiendo limosna. Y a su nombre. ¿Y por qué? Porque el padre. El papá. La mamá. Gasta su dinero. En lo que no es pan. Muchas veces. Y al final. Se queda sin nada. Gloria al Señor. Y tiene que andar mendigando. A su nombre. Y el hijo de Dios. No mendiga. ¿Ya? Tampoco es diraboso. El salmista David decía. Joven fui. Y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. Ni su descendencia. Que mendigue pan. También dice el Señor. Los leoncillos buscan. Y tienen hambre. Más los que buscan a Jehová. No tendrán falta de ningún bien. Y a su nombre. Y a su nombre. Buscamos a Dios. No vamos a tener falta de ningún bien. Buscamos a Dios. No vamos a tener que estar recibiendo. Las migajas del. Que da el gobierno. Esa pensión 65. Esas ayudas que da el gobierno. Impío. Pecador. ¿Para qué necesitamos de eso? Amén. Nosotros no necesitamos. La ayuda del impío. Las migajas del diablo. Nosotros. Necesitamos. De la bendición. Que viene arriba del cielo. Y a su nombre. Dios ha revelado. Que los miembros de la iglesia. Pentecostal. La cosecha. No reciban la pensión 65. Esas pensiones que da el gobierno. ¿Por qué? Porque son principios del anticristo. Así va. Venir el anticristo. Ofreciéndote dádivas. Finalmente. ¿Para qué? Para que reciban la marca. Del 666. Ya. Ahora igualmente. El gobierno te da dádivas. Ya. Te da pensión 65. Y muchas cosas que hay. Pensiones. Que le dan a la gente. Pero ¿para qué te dan? ¿Acaso te dan de buen corazón? Antes. De repente. Se podía recibir. Antes. Ya. Y Dios no mostraba nada. Pero ahora ya no. Porque Dios conoce. Que en el corazón del gobernante. Que en el corazón de la autoridad. No hay. No te da algo porque sea buena gente. Porque quiere ayudar a los pobres. No. Eso no es su intención. Lo que quiere con eso es amarrarte. Para que cuando alguna cosa. Alguna protesta. Alguna marcha. Alguna cosa la quieren sacar. Uno tiene que estar ahí. Ahí. Apoyándolo. Aunque haya hecho lo malo. Aunque haya estafado. Robado. Pero tienes que estar ahí. ¿Por qué? Porque Él te dio dádivas. Él te dio ayuda. Ya su nombre. Y Dios no quiere eso. Que su pueblo se contamine. Con esas cosas. Ya su nombre. Todos. Todos. A su nombre. Y ya su nombre. Entonces. Por eso que aquí. Los hermanos. Iglesia Pentecostal. La costilla. Miembros. Ya. No recibimos esa ayuda. Ya. No recibimos la ayuda del gobierno. Gloria al Señor. Porque Dios. Que todos lo saben. Lo conoce. Él ha revelado. Esas cosas. Que esas cosas. No debemos de recibir. Los miembros. De la iglesia Pentecostal. La cosecha. Aquí hay miembros. Y aquí hay visitantes. Una cosa. Es el miembro. Ya. Que se ha bautizado. Que pasa cena. Que tiene su carné. Ya. Y quien. El pastor. Va a dar cuenta a Dios. Por el miembro. Y hay otra cosa. Que son los visitantes. El visitante. Puede venir. Todas las veces que quiera. Escucha la palabra de Dios. Si quiere. La pone por obra. Si no quiere. No hay problema. Ya. Quiere recibir la pensión. Del gobierno. No hay problema. Lo puede hacer. Entiendo. Ya. Igual. Algún miembro. También quiere recibir. La pensión del gobierno. También lo puede hacer. Porque aquí. No te vamos a. Jalar. Ahí. De las orejas. Del cuello. Para que. No hagas eso. No. Quiere recibirlo. Lo recibes. Pero miembro. Miembra. No puede ser. Puede venir a la iglesia. Sí. Pero miembro. Miembra. No puede ser. Del cuerpo santo. Del Señor. Y a su nombre. A su nombre. Aleluya. Declaro. Son las cosas del Señor. Amén. Y dice el Señor aquí. En Isaías 55. Dos. ¿Por qué gastáis el dinero? En lo que no es pan. Y vuestro trabajo. En lo que no es hacía. Oírme atentamente. Y comer el bien. Y se deleitará vuestra alma. Con grosura. Eso es lo que está haciendo. En esta hora. El Señor. En cada uno de vosotros. Usted está escuchando. Con atención. Está comiendo del bien. ¿Y qué cosas está deleitando? Su alma. Está contenta. Deleitándose. Qué rico. Esta comida. Este alimento. Que alimenta mi alma. ¿Qué dice? Y comer el bien. Y se deleitará vuestra alma. Con. Grosura. Y a su nombre. Inclina vuestro oído. Y venid a mí. Oíd. Y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros. Pacto eterno. Las misericordias firmes. A David. He aquí. Que ya le di por testigo. A los pueblos. Por jefe. Y por maestro de las naciones. He aquí. Llamarás a gente. Que no conociste. Y gente. Que no te conocieron. Correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios. Y del Santo de Israel. Que te ha honrado. Hay muchos de los que estamos aquí. Que nunca nos hemos conocido. Ya. Nunca nos hemos conocido. Gloria al Señor. Pero están aquí. ¿Quién los ha traído? Dios. Por causa de Jehová tu Dios. Y del Santo de Israel. Que te ha honrado. Ya su nombre. Y hay algunos inclusive. Que son enemigos. Son enemigos. Inclusive no gustan. Del hombre de Dios. Pero vienen pues. ¿Y por qué? Porque Dios los trae. Ya no gustan de la palabra de Dios. Pero vienen. ¿Por qué? Porque Dios los trae. Y están bien atentos ahí. Escuchando la palabra de Dios. Ya su nombre. A su nombre. Llamarás a gente que no conociste. Si gentes que no te conocieron. Correrán a ti. Ya. Aunque no gusten de tu parecer. Aunque no gusten de tus palabras. Pero correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios. Y del Santo de Israel. Que te ha honrado. Y a su nombre. A su nombre. Oiga. Y también hay una promesa. Que los enemigos van a venir. Y se van a apostar ante tus pies. Y van a reconocer que yo te he amado. Y a su nombre. Todo lo que hace Dios. Aleluya. Versículo 6. Dice. Escucha. Buscar a Jehová. Mientras pueda ser. Hallado. Llamarle. En tanto que está. Cercano. Ya. ¿Por qué dice el Señor. Que hay que buscar a Jehová. Mientras pueda ser hallado. Porque van a llegar días. Donde la persona. Va a querer buscar a Dios. Y ya no lo va a encontrar. Va a gritar. Va a lamentarse. Va a gemir. Va a llorar. Con tal de alcanzar. La misericordia de Dios. Pero muy tarde será. Amén. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo venga. Y arrebate a su iglesia. Todo lo que es de Dios en la tierra. Se va a terminar. Inclusive. Esta palabra. Este libro. Que ahora tenemos. Y podemos leer la palabra de Dios. Esto también. Va a desaparecer. Ya. No va a desaparecer el libro. La letra que está aquí escrito. Esto. Va a desaparecer. Cristo viene. Arrebata a su iglesia. Y arrebata también su palabra. Todo lo que es de Dios en la tierra. El Señor. Lo recoge. ¿Ya? Y este mundo. Se queda. En un completo. Vacío. Sin Dios. Ahí donde se va a manifestar. El anticristo. El hombre de pecado. Para engañar. Va a decir. Yo soy Dios. Y a mí me tienen que adorar. Y a su nombre. Y va a comenzar a marcar. Con la marca del 666. En la mano derecha. Y en la frente. Cualquiera que no se marque. Con esa marca. No podrá comprar. Ni vender. Y persona que recibe la marca del 666. En la mano derecha. En su frente. Automáticamente. Queda en la misma situación. Del diablo. Y sus ángeles que pecaron. No tiene jamás perdón. No tiene jamás salvación. Es persona. Directo. Para la condenación eterna. Ya su nombre. Buscada Jehová. Mientras pueda ser hallado. Y amable. En tanto que está cercano. Deja limpio su camino. Y el hombre inico sus pensamientos. Y vuelva hacia Jehová. El cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro. El cual será amplio en perdonar. Dios tiene misericordia. Cuando nosotros. Nos volvemos a él. Ya. Él es grande en misericordia. Y él es amplio en perdonar. Así hayas matado. Robado. O ha hecho cualquier cosa. Así seas el más vil pecador. Pero en Cristo Jesús. Puedes encontrar este perdón. Esta misericordia de Dios. Y a su nombre. Porque mis pensamientos. No son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos. Mis caminos. Dijo. Jehová. Ya hemos visto ya. Dos casos. Pensamiento humano. Y pensamiento de Dios. El pensamiento de Nicodemo. Era que si no nacía. Si no entraba al vientre. O sea. Cómo podía entrar al vientre de su madre. Para volver a nacer. El pensamiento de Dios. Era que si no nace en espíritu. Ni en agua. No puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. El pensamiento también. De la mujer samaritana. Ella pensaba en el agua que veía. Ya. Pero el Señor. Le está hablando de un agua viva. Que cualquiera que tomara del agua. Que el Señor Jesús le daría. No volvería a tener sed jamás. Ahí vemos pensamiento humano. De la mujer samaritana. Y el pensamiento de Dios. Que pasa más allá. Gloria al Señor. Y a su nombre. Porque mis pensamientos. No son vuestros pensamientos. Ni mis caminos. Vuestros caminos. Dijo Jehová. Como son más altos los cielos. Que la tierra. Así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos. Más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos. La lluvia y la nieve. Y no vuelve allá. Sino que riega la tierra. La hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra. Y pan al que come. Así será mi palabra. Que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Si no hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello. Para que la envíe. Y a su nombre. Porque como desciende de los cielos. La lluvia y la nieve. Y no vuelve allá. Sino que riega la tierra. Y que cosa más. Y la hace germinar. Y producir. Y da semilla al que siembra. Y pan al que come. Y a su nombre. Si llueve. Es porque Dios lo permite. ¿Para qué? Para que la creación de Dios. Se alimente. ¿Entienden o no? Ya. Pero ahora también. En estos tiempos. Va a venir unas lluvias terribles. Agárrese bien. Gloria al Señor. Van a venir lluvias terribles. ¿Ha escuchado lo del fenómeno del niño o no? Va a ser algo terrible. Hay muchos hermanos, hermanas. Que están soñando. Dice la Biblia que Dios habla al hombre por sueños o por visiones. Le habla a uno, a otro, a otro. ¿Qué sueñan? Que cae una lluvia terrible. Terrible, terrible. Y eso posiblemente va a suceder. Los científicos anuncian el fenómeno del niño. En algunos lugares va a llover torrencialmente, terriblemente. En otros lugares va a haber sequía. Y eso ya lo está viendo en algunos lugares. Uruguay, por ejemplo. Uruguay se quedó sin agua. ¿Ya? Uruguay ahorita, todas esas reservas que tenían. Y eso que Uruguay está rodeado de ríos. Ya, pero su reserva ahí para la alimentación, el consumo de agua. Seco. ¿Ya su nombre? También por el Cusco. Algo así también alertando a los habitantes del Cusco. Que se van a quedar sin agua dentro de aquí a poco tiempo. Cristo te ama, amigo de Cusco. Y de todo el Perú y de todo el mundo. Y Él no quiere que usted sufra consecuencias. Para eso busque a Dios. Antes de que sea tarde. ¿Ya su nombre? Al que busca a Dios, dice la Biblia. Que no le va a faltar nada. Los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. ¿Ya? Los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadiduras. Y ya su nombre. O sea, en algunos lugares va a haber terrible sequía. ¿Ya? No va a haber ni agua ni siquiera para tomar. Y la calor terrible. Gloria al Señor. Incendios forestales. Temperaturas altas. Y en otros lugares, torrenciales lluvias. Lluvias, lluvias y lluvias. Donde las ciudades van a estar abnegadas. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? ¿Y eso quién lo hace? Dios. ¿Entienden? Para ver si así la humanidad se arrepiente. Comienza a buscar a Dios. Porque los tiempos son finales. ¿Ya? Cristo pronto viene. Y Él está dando la oportunidad. Viendo las señales. Viendo estas cosas. Dice el Señor. Erguíos. Y levantad vuestra cabeza. Porque vuestra redención está cerca. Buscad a Jehová. Mientras pueda ser hallado. Llamadle. En tanto Él está cercano a su nombre. Versículo 11 dice. Así será mi palabra. Que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Sino que hará lo que yo quiero. ¿Ya? Nosotros aquí estamos predicando. Hablando la palabra de Dios. Pero ¿quién es el que opera en cada vida? En cada corazón es Dios. ¿Ya? Yo no le puedo obligar a nadie. A que acepte a Cristo. A que se arrepienta. A que cambie. Yo no le puedo obligar a nadie. ¿Ya? Yo no le puedo obligar a usted. Que es mujer. Y quiere utilizar pantalón. A que deje el pantalón. Yo no le puedo obligar. ¿Entienden? Si le hablo la palabra de Dios. ¿Ya? Porque es mi deber. Como hombre de Dios. De hablarle la palabra de Dios. ¿Ya? Hay veces que la gente se molesta. Pero ¿qué vamos a hacer? Gloria al Señor. El que es de Dios. No se molesta. Sino al contrario. Si sabe que lo que la palabra. El hombre de Dios. Está hablándole la palabra de Dios. Y sabe que está en mal camino. ¿Qué es lo que debe de hacer? Arrepentirse simplemente. Y dejar el pantalón para el hombre. Y vestirse la mujer. Como verdadera mujer. Con su falda. Con su blusa. ¿Ya su nombre? Eso es lo que hace el entendido. La entendida. ¿Entiende o no? Aleluya. Pero nosotros no le podemos obligar a nadie. A que cambie. No, no. El que lo convence. Es el Espíritu Santo. Amén. Y lo convence bien. El Espíritu Santo. Te convence bien. A veces la persona está convencida por las palabras de los hombres. Pero no. No es así pues. Que te convenzca Dios. ¿Entienden? Uno está escuchando la palabra de Dios. Y Dios está tratando con cada uno en diferentes maneras. ¿Ya? Y cuando Dios le convence. Ahí es diferente. La persona va a cambiar. Gloria al Señor. Y se va a dar cuenta que lo que está haciendo. Alguna cosa mala. Gloria al Señor. Lo lleva a la condenación eterna. Pero al escuchar la palabra de Dios. Se arrepiente. Pide misericordia al Señor. Y cambia su manera de vivir. Y a su nombre. A su nombre. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperado en aquello para que le envíe. Hay muchas cosas más que hablar. Pero por ahora ahí no más. Crea en el Señor Jesucristo. Jesucristo. Acéptelo. Recíbalo en su vida. Para que usted sea limpiado de todo pecado. Y finalmente tenga vida eterna. Todos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Ven. De pie por favor. Levante su mano para Dios. Diga conmigo. Gloria. 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 Gloria a Dios. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre Celestial. Le he hablado tu palabra Señor. Que tu palabra no regrese vacía. Haz conforme a tu voluntad. Salva las almas Señor. Liberta a los que están cautivos por el diablo. Liberta a los Señor. Toca los corazones. Convence Espíritu Santo de pecado. Y quema toda obra del diablo. Toda dureza de corazón. Espíritu de las tinieblas. Sal de morio. Salga en el nombre de Señor Jesús. Amén. Baje su mano. Incline su rostro. Quiero orar por usted que quiere aceptar a Cristo. Que quiera reconciliarse con el Señor. Repite esta oración. Levante su mano. Diga conmigo. Cierra tus ojos. Diga. Señor mi Dios. A ver todos. Señor mi Dios. Dios creador del cielo y de la tierra. Te adoro en espíritu y en verdad. Mi alma tiene sed de ti Señor. Te pido que tengas misericordia. Vengo a ti para pedirte que me perdones mis pecados. Dios, limpia. Dios, limpia. Dios, limpia. Dios, limpia. Lávame con tu sangre que has derramado en la cruz del Calvario. Señor Jesús, te acepto como el único salvador de mi alma. Señor Jesús, que mi nombre quiera escrito en el libro de la vida y que mi vestidura esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Señor Jesús, ayúdame a guardar tu palabra y perseverar hasta el fin para ser salvo. Gloria a Dios. Aplausos para el Señor Jesús. Contentos, contentos los aplausos para el Señor Jesús.